Hola, hola Dianis, ¿cómo estás? Ash, Dianita, muy buenas, muy buenos días para ustedes, buenos días, buenas tardes para mí, ¿por qué? Pues porque cualquier día uno debe de ser genial, porque estoy haciendo mis pruebas de maquillaje, por eso, y aunque hoy no voy a leerles porque pues se me olvidó el otro teléfono allá abajo, quiero aprovechar para invitarlos mañana jueves a Noche de Relatos porque mañana jueves vamos a estar rifando, recuerden, este hermoso, hermoso antifaz que ya está aquí, miren, empaquetadito, empaquetadito, listo para que la gente que participe, muchas gracias Elisa, estamos aquí practicando los maquillajes, déjenme decirles que muchas gracias Moni, está bien fácil este maquillaje, pareciera que no, pero está bien sencillo, bien, bien sencillo, así que hola Judit y bueno aprovechar primero felicitar a los que no han visto aquí en el muro abajo, vean la transmisión que se hizo desde Topo Chico, estuvo sensacional, sensacional, muy independientemente de que encontremos o encuentre efectos sin causa, algunas parafonía, psicofonía, alguna imagen, fue desgarrador, fue triste, fue reflexivo ver en qué condiciones vivían en ese penal y yo quiero felicitar a Tony López porque nos entregó de verdad un reportaje, un en vivo muy, muy padre, muy sincero, muy honesto y agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros ayer, a la gente nueva, a la gente que compartió, muchísimas gracias, recuerden mañana 10.30 de la noche, tiempo del Centro de México, vamos a estar en Noche de Relatos, ustedes nos cuentan sus historias a través de un texto, a través de un audio, a través de una llamada y vamos a estar rifando, este antifaz, que miren qué cosa tan bonita, miren, este antifaz, este es el mío, pero miren, ya ordené el que voy a regalar, ya nada más para que me digan a nombre de quién, lo vamos a rifar mañana y hoy este post, este post va a servir para los fanáticos de Harry Potter, Hola Judit, José Luis, dice Dianita, muy buenos días, José Luis Tafoya, dice, ¿se vería bien un maquillaje de IT? Híjole, es que el maquillaje de IT pareciera que es muy fácil, pero yo creo que ese es uno de los más difíciles, pero bueno, este me salió muy rapidito, déjenme decirle que es la primera vez y, pues, este, aquí estamos haciendo como el año pasado, el año pasado también estuvimos enseñándoles diferentes, este, maquillajes, muy sencillos, este es extremadamente sencillo y lo que lo hace maravilloso es los efectos nada más, dos o tres cositas y parece que es como 3D. Ahora, recuerden, mañana, mañana, 10.30 de la noche, noche de relatos conmigo, me van a contar sus historias, me van a contar sus relatos, me van a contar sus experiencias y van a entrar al sorteo de este hermoso antifaz, de este hermoso antifaz que voy a mandar desde aquí, desde Inglaterra para ustedes, ¿ok? Esto se va desde aquí, desde Dimock, Inglaterra, para el que gane mañana, 10.30 de la noche, los que participen, los que estén desde el principio hasta el fin, los que cuenten una historia, los que compartan, todos mañana a partir de 10.30 de la noche conmigo, vamos a estar contando noche de relatos. Sí, 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 y ahora, otra cosita, para, ¿cómo que quién soy, Pili? Sí, no sé quién soy, dice, buenos días, me voy a ver muy guapo con ese antifaz, dice Góngora Viviana, muy buenos días, Irmita, muy buen maquillaje, sombra aquí, sombra allá, Irmita, tu maquillaje está bien padre, y solo ocupé dos colores, esto que ven aquí, esto que ven aquí son stickers, miren, se pegan con agua y la verdad es que tienen un efecto muy, muy padre. Ahora, hoy, hoy para los fanáticos de Harry Potter, exclusivamente para los fanáticos de Harry Potter, en este post van a dejar, yo quiero participar, y también vamos a hacer una dinámica, ¿qué les voy a regalar de Harry Potter? Miren, esto es lo que les voy a regalar de Harry Potter, que es un pasaporte que solo puedes conseguir si vas a los estudios de la Warner Brothers, aquí en Londres, entonces, no lo puedes, no lo puedes comprar, no, bueno, hay gente que sí lo vende, la verdad es que en eBay hay gente que dice, pues yo sí voy a vender el mío, pero este yo se los voy a regalar, si los voy a mandar desde aquí, desde Inglaterra, miren, está bien padre, está sin usar, está sin usar, miren. Estos son para de verdad, para quienes de hueso colorado de Harry Potter, miren qué lindo está, miren. Este no lo consiguen en ningún lado, más que en los estudios, no quiero abrirlo mucho, no quiero abrirlo mucho porque no quiero que se quede así como muy abierto, miren. Miren qué lindo está, y este yo se los voy a mandar desde acá, y lo único que tienen que hacer, aparte de platicarme y de saludarme y de todo, decir, yo soy fan de Harry Potter, a todos los que pongan yo soy fan de Harry Potter, les voy a, vamos a participar en esta rifa, y va a ir empaquetado, fíjense qué bonito, en qué padre se los voy a mandar. Les voy a mandar este, este pasaporte, espero que quepa, sí, ya vi que sí cabe. Miren, se los voy a mandar en este hermoso sobre, con esta cartita, en este sobre, con su sellito, ok. Aquí adentro de esta cartita va a venir este pasaporte, para los que son fanáticos de Harry Potter, entonces yo quiero que aquí en este post que estoy haciendo, ustedes pongan, yo soy fanática de Harry Potter, o yo soy fanático de Harry Potter, y yo en cuanto cierre este post, voy a checar todos los nombres, voy a anotarlos, vamos a hacer un papelito, y estén al pendiente, es porque vamos a abrir un nuevo en vivo, para hacer la rifa de esto, que no van a, estos, estos sí lo pueden conseguir en eBay, o en cualquier lugar, claro, pero esto, esto no, esto para que ustedes lo consigan, pues tienen que ir, tienen que pagar su boleto y todo, o tienen que comprarlo por eBay, pero pues a veces ya es de segundo uso, o sea, que se los dieron, a los que compraron su boleto, y lo ocuparon, y entonces, este está sin usarse, miren, nuevecito de paquete, cero kilómetros, no quiero abrirlo mucho, porque precisamente quiero que se conserve, así todo cerradito, y esto es para la gente que le gusta Harry Potter, de verdad, es un regalo muy, es algo muy especial, muy bonito, y con mucho gusto se los vamos a mandar de efectos sin causa, desde aquí, desde Dimo King, Inglaterra, en este hermoso sobre, con su dirección y todo, y va a ir también esta cartita, para que ustedes la ocupen, así que van a poner, así como Emanuel que dice, yo soy fanático de Harry Potter, Emanuel ya va, este, va su nombre a la, este, rifa, por ahí sé que Dianita, por ahí sé que Sandra Camarillo, por ahí sé de Ara, por ahí sé de mucha, mucha gente, que es fanática de Harry Potter, y por eso estamos haciendo esto, y recuerden que mañana, mañana sí, mañana, vamos a rifar este antifaz, que yo traía la semana pasada, miren qué bonito, y ya está ordenado, nada más que no lo he querido abrir, porque el sobre está muy padre, entonces, en este sobre se va a ir, ya nada más le voy a poner aquí, el nombre del ganador, y eso es mañana, en la transmisión de 10.30 de la noche, recuerden que dijimos que vamos a hacer a lo mejor alguna pregunta, de los en vivos que hizo ayer, este Toño, en el Topo Chico, que estuvo de verdad impactante, si no, independientemente de que se encontrara alguna manifestación paranormal, realmente para mí, fue impresionante, y algo, hubo una frase que Toño dijo, que me impactó aún más, les voy a decir por qué, cuando yo estuve trabajando, y fui parte del grupo de Crónicas Fantásticas, un programa de televisión que tuvimos, un equipo de personas y una servidora por cuatro años en Querétaro, nuestro investigador estrella, que era Luis Marrón, que en paz descanse, un día fue a España, y entró a uno de los lugares, en ese tiempo más embrujados y más icónicos en España, que se llama Cortijo Jurado, que es pues como una hacienda abandonada, Cortijo Jurado tiene una historia muy interesante en cuanto a, ahí las doncellas entraban y jamás volvían a salir, y muchos años después, esta familia, pues la encontraron en el abajo, en las partes bajas del castillo o del cortijo, como le quieran llamar, encontraron barriles con cuerpos de todas estas doncellas que habían desaparecido en toda esa comarca, entonces Cortijo Jurado se consideraba uno de los lugares más embrujados y más malditos de toda España, entonces, José Luis Marrón, que en paz descanse, fue, tuvo la oportunidad de ir a España, él era un gran investigador, y había una parte del cortijo que era como un altar, un altar como para Dios, efectivamente, un altar con una cruz y todo, y ayer dijo Toño una frase, que les juro que me erizó la piel, porque, hagan de cuenta que estaba escuchando yo a Luis Marrón, que en paz descanse, hace 10 años, dijo, hay tanta tristeza en este lugar, tanta desolación, tantas cosas tan terribles, que ni siquiera un alma desea estar aquí, y esa frase así, muy parecida, por no decir que exactamente igual, fue lo que me dijo, lo que nos contó Luis Marrón, hace muchos años, cuando nos platicó su experiencia en Cortijo Jurado, dice, había tanta tristeza, tanta devastación, tantas cosas tan malas, en ese lugar, que ni siquiera un alma deseaba estar ahí, y ayer que lo dijo Toño, fue una conexión así de, me mandó así como que al pasado, dije, como, por eso me gusta esta página, por eso soy fanática de esta página, Efectos sin Causa, porque, tiene mucho que ver con, con muchas cosas, que a mí me gustan del fenómeno paranormal, y es verdad, en ese lugar, nosotros, a través de lo que nos platicó Toño, los aromas, los espacios, todo, lo que dejaron todo abandonado, podíamos de verdad percibir, yo estuve en la cárcel aquí, en Gloucester, Inglaterra, este, cuando la cerraron, obviamente, ya habían transferido, también a los, a la gente, a otras, a otras, este, cárceles, pero, nada que ver, nada comparado, con lo que Toño, nos mostró ayer, en estos videos, sin embargo, lo que sí coincido con Toño, es que había partes, donde se sentía, de verdad, una infinita tristeza, que no te puedes explicar, yo no percibo fantasmas, yo no veo fantasmas, sin embargo, me, o sea, hubo lugares, donde sí, era devastado, o sea, sentías como que, híjole, algo, algo, o sea, te daba mucha tristeza, entonces, este, ayer, me, me, me gustó mucho, como, como nos fue narrando, me impresionó, así cañón, el altar que tienen, de la Santa Muerte, guau, o sea, guau, guau, y yo le tengo mucho respeto, a la Santa Muerte, de hecho, no me gusta hablar mucho de eso, porque es algo que, con lo que, la verdad, me cuesta mucho trabajo, sin embargo, ayer que vi, el, este, este, altar que le tenían, en la, en el, en el, este, en la prisión, todo devastado, todo sucio, todo con uno, como decía Toño, unos aromas que jamás había él percibido, difíciles de explicar, me imagino, este, todo sucio, fue como si de repente desapareciera toda la gente, estaban trabajando, pararon las máquinas, dejaron material, estaban cocinando, dejaron comida, ahí, este, estaban durmiendo, dejaron camas, dejaron ropa, dejaron todo, y se quedó todo así como, en el tiempo, ¿no? Y, este, pero algo que tenían, muy bien cuidado, muy bien protegido, muy limpio, y que pareciera que está sacado, como de una película de terror, efectivamente, es esta, este altar, ¿no? de la Santa Muerte, con estos dos perros que están a la entrada del, 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 del altar, perros ya hechos, este, esqueleto, muy impresionante, así que si no lo han visto, bájense aquí hasta el muro, y ahí van a poder verlo, o sigan a Tony López, que también, este, tuvo en su perfil, que es el, es, es nuestro mismo jefe, algunas transmisiones allá, no se van a arrepentir, a lo mejor no vamos a ver fantasmas, como le decían, como le decíamos, pero alguien, Leti me parece, Leti, Leti Bernal, me parece que hizo una pregunta, súper interesante, fue, ¿realmente, todos estos personas que estaban aquí, merecían, eh, vivir así? Y es una pregunta muy difícil de contestar, así que, ahí se los dejo para que vean, por favor, estos videos, si hay alguien que le interese ver, cómo se vivía en esta cárcel, en Topo Chico, Topo Chico, en el estado de Nuevo Alón, en Monterrey, compartan ese video, aunque ya esté, solo en la página, déjenme mandar saluditos, dice Ali, yo lo quiero para mi marido, él se sabe hasta los diálogos de Harry Potter, pues muy bien Elisa Pon, yo quiero que mi marido, yo quiero participar con mi, porque mi marido es fan de Harry Potter, mañana todos serán fans, así es, hermoso, dice, yo soy fanático de Harry Potter, está muy padre, dice Henry, muy bonito, dice Elisa, y yo, pues si eres pon aquí, yo soy fan de Harry Potter, dice él, tengo una queja, dice Lily Gallegos, desde ayer me puse a ver a Harry Potter, pero no para participar, sino porque tanto hablas de esa película, que ya le agarré cariño y curiosidad por verla, ah, pues esa no es queja Lily, te va a gustar, si a ti te gusta un poco la magia, y obviamente, pues este, la fantasía, y todo, y, 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 todas estas cosas tan maravillosas que tiene la historia, te va a gustar, te va a atrapar, te va a encantar, dice Gaby, yo también soy fanática de Harry Potter, ahí está otra que participa, dice, muy impactante, quedé en shock, yo también guíe, dice, ¿dónde consigo ese broche del cabello? ay, bueno, mira, estos broches, yo los conseguí, Adrix, aquí en una tienda que se llama Primark, eh, realmente son muy baratos, pero yo creo que si buscas por Mercado Libre, o por Amazon, yo creo que los puedes conseguir, te cuestan, a mí me costaron muy baratos, de hecho, como unos 50 pesos, y, la verdad es que son para, para, parte de tus arreglos, para los, este, ¿cómo se llama? para tus disfraces, pero a mí me gusta usarlos en esta época, porque se ven muy padres, dice, Alma Avila, hola amor, muy buenos días, excelente, la transmisión es de anoche, felicidades, dice Ana María Gastel, un buen día, wow, qué maravilloso tu maquillaje, María, muchas gracias, es la primera vez, y al decir, al decirles a ustedes, que es la primera vez que lo hago, quiere decir, que si yo puedo, ustedes también pueden, porque mucha gente va a decir, uy, no, está bien difícil, independientemente de que le quitemos esto, miren, estos son pegolines, que yo compré, por internet, y que se pegan con agua, pero independientemente, quitenle estos pegolines, estas marcas, y solo dejen el maquillaje, lo único que tienen que comprar es, crema blanca, y crema negra, eso es todo lo que tienen que hacer, para ustedes obtener, un maquillaje como este, como el mío, miren, así de sencillo, blanco y negro, bien sencillito, bien sencillito, que está, y de verdad, si yo pude, que yo no sé, pensé que no tenía ninguna habilidad, para hacer maquillajes, ustedes también, ustedes también, así que, prueben, arriesguense, dense un tiempesillo, y tomen fotografías, y diviértanse, estas cosas, son para divertirse, no importa la edad, porque yo ya estoy riquita, dice, esta es una excelente página, me encanta, gracias Moni, Ana María Gastelún Márquez, impresionada con todo el directo de Toño, esta es peluznante, la expresión, dice Leo Paz, no me gusta Harry Potter, excelente tu maquillaje, no importa Leo, así te vamos a seguir queriendo, aunque no te guste Harry Potter, a mí me gusta por ti, por los dos, dice, sí también me dio esa sensación, guía, perros guardianes, así es, dice, es toda cultura eso de la santa muerte, dice Irma, los libros están muy bien, mi hija los leyó todos, súper fanática, dice Diana, voy a tener que ver repetición, cliente gorroso, salvaje aparece, dice Leo Paz, excelente la transmisión de ayer, Mr. Tony, lo que me dio tristeza, fue ver al señor Jingles, con sobrepeso, dice Pili Cordero, yo voy a, tremendas las ratas, verdad, yo voy a ponerme unas patitas de pollo, si no los encuentro, dice, te vas al infierno, arrepiéntete, dice Ana María, yo no soy fan de hueso colorado, como tú Mari, pero si mire todas las películas, y me gustan mucho, el personaje que me encanta, es Hagrid, ese gigante con corazón de niño, lo amo, mi hija menor, si es fan, ya se leyó, todos los libros, si es fan, qué bonito perro, dice, Mari, primero Dios, mañana te platicaré, algo que le pasó a mi papá, perfecto Carmencita, ya saben, mañana 10.30 de la noche, noche del ratos, con una servidora, y vamos a estar rifando, para todos los que participen, ya sea compartiendo, ya sea comentando, alguna historia, ya sea mandándome por WhatsApp, ahorita estoy transmitiendo, por el teléfono, pero mañana estoy transmitiendo, por la computadora, y ustedes van a ver, aquí en la parte de arriba, el teléfono, al que pueden ustedes, mandar un texto, mandar audio, hacer una llamada, para contarnos, alguna experiencia, que hayan tenido, con el fenómeno paranormal, o contarnos, alguna historia de terror, alguna cosa, que hagan ustedes, en Halloween, si festejan Halloween, si festejan, este día de muertos, y ponen altares, todas las personas, que estén participando, mañana, 10.30 de la noche, conmigo, van a entrar, a la rifa, de este hermoso, 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 este, antifaz, que les voy a mandar, desde aquí, desde, eh, Dimock, Inglaterra, para ustedes, gratuita, gratuitamente, recuerden, que en esta página, no cobramos, un solo peso, por divertirlos, por hacer el ridículo, porque nos acompañen, en todas nuestras transmisiones, y recuerden, que este sábado, ya pasamos esto, de Topo Chico, que fue maravilloso, va a ser difícil, pero no imposible, que yo supere, la transmisión, la transmisión del jefe, pero, el sábado, vamos también nosotros, a uno de los lugares, más icónicos, en toda Inglaterra, que se llama, The Ancient Ram Inn, y es una de las, de los hostales, más embrujados, y malditos de Inglaterra, para quien nos está viendo, por primera vez, quiero que sepan, que este es un hostal, de los años 1415, y ha sido testigo, de quema de brujas, de sacrificio, de bebés, para, este, ay, como se llama, para adorar al demonio, ahí se han visto, fantasmas, ahí han ido, miles de grupos, grupos de televisión, este, este, grupos paranormales, el, el dueño, que falleció, hace 18 meses, vivía, con una biblia, porque tienen mucha actividad, poltergeist, y por, esta es la tercera vez, que lo abren, en el año, él falleció, hace 18 meses, pero ahora su hija, pues está retomando, todo este, trabajo, que su padre hizo, con la casa, y, la va a abrir, este sábado, 26 de octubre, y vamos a ir, no quiero decir, que somos los primeros, en ir, pero a lo mejor, en este año, sí, a lo mejor, en este año, Efectos sin Causas, es el primer medio, que va a ir a, The Ancient Ram Inn, a transmitir, por Facebook, para México, de una mexicana, para una página mexicana, para todos nuestros amigos, que nos ven, en todos, en todos lados del mundo, yo creo que eso, sí podemos decirlo, porque antes de nosotros, seguramente, han ido a hacer investigaciones, no sé si mexicanos, porque pues, de repente, como que, aunque en este país, es muy popular, esta, esta, esta casa, este, antes le llamaban, break and breakfast, a lo mejor, en otros países, nadie lo conocía, pero aquí, en Inglaterra, en el Reino Unido, para la gente, que le gusta el, lo paranormal, saben que, The Ancient Ram Inn, es uno de los lugares, más malditos, porque como les digo, había sacrificio, de bebé, para estas, sesiones espiritistas, en adoración, al demonio, entonces, ahí, si ustedes quieren, buscarle por internet, ustedes van a ver la casa, es una casa, impresionante, de un solo piso, y va a estar abierta, el sábado, de 11 a 4 de la tarde, entonces, vamos a ir, si hay que pagar, para entrar, y poder filmar, lo vamos a hacer, y para ustedes, va a ser absolutamente gratis, lo único que tienen que hacer, tal vez, es levantarse un poquito, más temprano, porque recuerden, que yo estoy 6 horas, adelante de ustedes, entonces, aquí, 11 de la mañana, va a ser 5 de la mañana, tiempo, el centro de México, y pues, para los que realmente, quieran ver, porque ya es la tercera vez, que vamos, esta es la tercera vez, que vamos, como efecto sin causa, pero es la primera vez, que vamos a entrar, la vez pasada, tuvimos la suerte, de conocer a la dueña, que se llama Caroline, que es también, una persona muy popular, en el Reino Unido, porque bueno, ha sido ella, el sujeto principal, de muchas entrevistas, sobre todo, en todos estos programas, de Ghost Hunters, y todos estos shows, americanos, y británicos, que han venido, a investigar la casa, y ella es Caroline, quien muy amablemente, platicó un ratito, con nosotros, se tomó una fotografía, y que todavía tenemos, pendiente, una transmisión, particular, para efectos sin causa, no la contacté antes, porque, lo que queríamos, era, primero que sepa, que somos una página, que no tenemos, ningún fin de lucro, eso significa, que no cobramos, por transmisiones, no les pedimos, dinero para nada, nosotros nos pagamos, nuestras propias, investigaciones, nuestros propios maquillajes, nuestros propios regalos, nada, aquí en esta página, no se cobra un solo peso, segundo, que ella viera, que realmente, nuestro interés, por su casa, es serio, con mucho respeto, y que no vamos a ir, a hacer ningún tipo, de payasadas, más que simplemente, enseñarles, lo que nosotros vamos a ver, por primera vez también, y entonces, en cuanto termine yo, de visitar la casa, me voy a acercar a ella, le voy a decir, quién soy, para que me recuerde, no porque yo sea importante, sino para que se acuerde, de la mexicana, que casi lloraba, el día que la conoció, porque para mí, fue muy emocionante, y muy emotivo, conocerla, porque yo ya la había visto, en entrevistas, en artículos, y todo, y ella muy linda, se tomó una fotografía, conmigo, entonces, le voy a recordar, que ya estuvimos con ella, hace como un mes, y, a ver si nos da la oportunidad, de sentarnos, y ya como efecto sin causa, poder hacerle, preguntas, inclusive, a lo mejor preguntas, que ustedes podrían hacer, si nos da la oportunidad, de hacer una entrevista, en vivo, así que, muchas muchas gracias, dije que no iba a ser muy largo, porque ya sé que es un, es todavía un poco temprano, para México, pero, pues primero, me salió revienes también, este maquillaje, y ya me voy a bañar, entonces, adiós maquillaje, y quería decirles, que si uno puede, con cosas muy sencillitas, se hacen cosas muy padres, hola Moni Mandragón, padrísimo tu maquillaje, gracias, hola, invitación para el 26, ya, dice ahí estaremos, dice Kari, hola, qué padrísimo tu maquillaje, muchas gracias Kari, pues me voy, recuerden, que si ustedes son fanáticos, de Harry Potter, van a dejar aquí, su comentario de, yo soy fanático, de Harry Potter, porque les vamos a obsequiar, como ya les había enseñado, el pasaporte, que este es un, obsequio, que les dan exclusivamente, cuando ustedes van, a los estudios, de la Warner Brothers, en Londres, en Watford, Inglaterra, este, no los consiguen así, como les digo, hay gente que va, se los dan, y pues lo ponen en ebay, a ver cuánto sacan, aquí se los vamos a regalar, con mucho cariño, es un recuerdo, muy especial, para la gente, que le gusta, la saga de Harry Potter, esto, esto lo trajimos, desde los estudios, Londres, y el 6 de, 6 de noviembre, vuelvo a ir, a los estudios, por si alguien, desea acompañarme, a través de, efectos sin causa, este, espero que, este 6 de, noviembre, ya esté la temporada, de, navidad, y todo esté arreglado, como dicen, que va a estar, lleno de árboles, de navidad, nieve, artificial, y todo, porque es por eso, que vamos en esas fechas, entonces, espero nos acompañen, ya saben, que si hay algo muy interesante, esta es la tercera vez, que yo transmito, en los estudios, de Londres, así que, no les voy a dar, mucha lata, pero si vemos, algo distinto, a lo que se vio, la vez pasada, vamos a transmitir, para que ustedes, sean testigos, de lo que se está viviendo, en los estudios, Warner Brothers, en Londres, Inglaterra, y recuerden, que los que quieran participar, aquí, dejen su mensaje, de, yo soy fanática, de Harry Potter, y desde, Dimock, Inglaterra, les vamos a estar enviando, este pasaporte, en su cartita, como si viniera, de la escuela de Howard, así que, muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo, que estés muy bien, Ednita, para ellos, ya en Alemania, ya van a cenar, imagínense, cómo estamos, aquí son, 10 para las 5, en Alemania, son 10 para las 6, de la tarde, y si, más o menos, es la hora, en que uno cena, así que, muchas gracias, por haberme acompañado, en este pequeño espacio, yo quería, como siempre, oficialmente, agradecerle, a Toño, por ser, él, la persona, que es, en cuanto al fenómeno, paranormal, ayer, volví a comprobar, mi admiración, y mi respeto, por lo que él hace, y ojalá, con buena suerte, pues, se encuentre algo, pero él, definitivamente, fue muy honesto, al decir, no hay nada aquí, de momento, que pueda parecer, que es un fenómeno, paranormal, si ustedes, en otras páginas, están viendo, fantasmas, gritos, aullidos, psicofonías, fotografías, de Topo Chico, en este momento, duden, duden, de lo que les dicen, inclusive, duden, de lo que nosotros, estamos diciendo, porque cuando ustedes, dudan, les entra, la curiosidad, y cuando uno, le entra la curiosidad, investiga, analiza, estudia, lee, entonces, no se crean, de los otros grupos, de que, ay no, estábamos, si todo mundo decía, que el área, donde estaba la Santa Muerte, estaba muy cañona, por supuesto, no lo dudo, simplemente, entrar y ver, todas estas cosas, los esqueletos, con luces de colores, en los ojos rojos, o sea, una cosa impresionante, claro que sí, pero, no se dejen engañar, ayer, ellos estando, en prácticamente, en unas áreas, donde no había, absolutamente, más que ellos, para hacer, las pruebas, no, no reflejó nada, entonces, puede ser, que no haya nada, en tu pochico, entonces, si alguien de verdad, ya les está diciendo, porque ayer comentaba, no, es que ayer, unos dijeron, que habían encontrado, un libro, con cruces, volteadas, y con, y con, este, lamentos, y con oraciones, para el demonio, pues, miren, es tan fácil, como llevar, cada quien, sus cosas, y, plantarlas ahí, y de repente, decir, miren, miren lo que encontramos, recuerden, que no, todo lo que vemos, en internet, y en la televisión, es real, especialmente, el fenómeno paranormal, lamentablemente, está lleno, lleno, de charlatanes, de mentirosos, de gente, que vio, en el fenómeno, una forma de vida, y que cobra, y que de eso vive, y que, por supuesto, cuando tú cobras, tienes que entregar, un resultado, que es, que quien te paga, quiere ver fantasmas, quiere oír psicofonías, y si no las hay, en realidad, pues, te las inventas, créanos, por favor, porque tanto Toño, como una servidora, por azares de la vida, hemos tenido experiencia, trabajando en televisión, y en radio, y sabemos, como las televisoras, a veces, se las gastan, para poder hacer esto, yo tuve, durante cuatro años, la oportunidad, de tener un programa, de televisión, donde de verdad, no se cansaban, de pedirnos, que hiciéramos historias, donde fuéramos, produjéramos un video, y que dijéramos, a ver, este, vamos caminando, y de repente, que alguien aviente una piedra, y entonces, ustedes se espantan, y entonces, ustedes gritan, o que alguien, bien lejos, como a cuatro cuadras, o afuera del panteón, grite, para que uno piense, que algo pasa, y siempre, nuestra respuesta fue, no, 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 vamos a ir a los lugares, como el sábado, que voy a ir, a The Ancient Raming, si hay algo, y ustedes lo pueden ver, a través del teléfono, nos va a dar muchísimo gusto, que ustedes hagan una captura, o que nos digan, en el minuto tal, se escuchó tal cosa, si no, les vamos a presentar, esa casa tal como está, que es una casa, muy peculiar, o sea, tiene una decoración, bastante, bastante, como les podría decir, visual, ustedes lo van a ver, tienen muchas cruces, tienen biblias, por donde sea, tienen, este, cráneos, tienen animales disecados, o sea, tienen mucho, visualmente, para ver, en esta casa, pero, a pesar de que dicen, que dicen, porque no lo digo yo, que es uno de los lugares, más embrujados, y más malditos, de Inglaterra, pudiera ser, que el sábado lleguemos, y pasemos, como Juan por su casa, y no pase nada, pero en esta página, siempre les vamos a mostrar, lo que es, lo que hay, y si hay algo bien, y si no hay nada, pues también, así que no los engañen, que no les quiten su dinero, por favor, gástenselo ustedes, cómanselo ustedes, compren sus maquillajes, o sea, todo para ustedes, porque regalan el dinero, cuando en cualquier otras páginas, pueden ver lo mismo, y gratis, así que por favor, por favor, acompáñenos, 26, bueno, jueves, 10.30 de la noche, viernes, si todo está bien, este, la autopsia, con Tony y Jimmy, Tony desde Monterrey, Nuevo León, Jimmy desde, Cancún, Quintana Roo, yo, jueves, 10.30 de la noche, tiempo, el centro de México, desde Dimo, Inglaterra, y el sábado, estamos en, The Ancient Ram Inn, en un, en una villa, que se llama, Button Underage, y ahí vamos a estar, vamos a pagar nosotros nuestro boleto, porque a nosotros no nos gusta, estar pidiendo nada de a gratis, ni pidiendo nosotros dinero, si podemos, vamos y pagamos, y si no, pues nos quedamos aquí en la casa, nos maquillamos, y nos ponemos a platicar con ustedes, dice, dice, me encantó, tu maquillaje, gracias, Angie, saludos, gracias, Leti, Leti Bernal, ella fue la que hizo la pregunta ayer, que si valía la pena, tanto dolor, y tanto sacrificio, Cari, yo soy fanática, de la saga de Harry Potter, pues ya estás ahí anotada, Jesús, fanático de Harry Potter, ya estás entonces, peinado para atrás, dice Gina, hola Mari, que cool, me encanta tu maquillaje, muchísimas gracias, entonces, me voy, recuerden, los que son fanáticos, veo que allá pusieron muy poquitos, así que hay mucha posibilidad, de que los poquitos que están aquí, se lo ganen, vamos a dejar, ahorita son, qué hora son, van a dar las 11 de la mañana, en México, vamos a dar hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, voy a revisar, todos los comentarios, de las repeticiones también, a las 3 de la tarde, voy a revisar los comentarios, y voy a anotar, a todas las personas, que pusieron, yo soy fanático, de Harry Potter, para la, el sorteo, de este hermoso pasaporte, que va a ir en su, cartita, de Howard, con muchísimo gusto, y este, y estén al pendiente, denle like a la página, para que cuando hagamos una en vivo, inmediatamente, ustedes sepan que estamos, para hacer, la rifa del pasaporte, y mañana yo, la rifa del antifaz, así que, muchísimas, muchísimas gracias, nada más que tienen que anotar aquí, si quieren participar, en el, la, la rifa de Harry Potter, tienen que poner, yo soy fan, de Harry Potter, de Harry Potter, o yo soy fanático, o lo que sea, aquí en este post, ok, dice, que padre maquillaje, muchas gracias Chris, yo soy fanático, de efectos sin causa, muy bien Leti, y muchísimas gracias, yo también, dice, ay pero yo estoy en Florida, también, pues si Yesenia, si, porque a mí me, pues me, me sale igual, mandarlo a Estados Unidos, que mandarlo a México, entonces, no importa, nada más pongan, yo soy fanático, de efectos sin causa, digo, fanático de Harry Potter, y entran a la rifa, tienen hasta las nueve de la noche, para ponerlo, y pues si son poquitos, tienen más posibilidades, sale, yo los dejo, les agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias, vean, algo muy padre, medio feón, pero, muy fácil de hacer este maquillaje, ahí está, ahora, ahora no me podía fallar, Dianis no ha puesto, yo soy fanática de Harry Potter, yo tengo ahí como falta, Sandra Camarillo, creo que Carmen Cam, no sé dónde andan, pero ojalá tengan, hasta las tres de la tarde, chance, para, poner su nombre, muy bien, Cris, y puedan participar en esta rifa, les mando todo mi cariño, muchísimas gracias, y nuevamente felicidades, a la página de efectos sin causa, por la excelente transmisión, que hizo Tony López, y Belduque, anoche, en el, en la expresión de Topo Chico, y la verdad es que, ojalá, mucha gente vea, las condiciones, en las que vivían, estas personas, para que cuando intenten, o piensen, que es bien fácil robar, y quitarnos, a la gente, que trabaja honradamente, lo que, con mucho trabajo ganamos, este, vean las consecuencias, vean las consecuencias, y la forma tan degradante, y tan inhumana, de vivir, en las cárceles, en la Ciudad de México, así que, sobre todo, para los, los presos, que no tienen dinero, y no tienen influencias, entonces, ojalá, mucha gente vea, no solo, sé que no solo, en nuestra página, están, este, haciendo transmisiones, de pochico, sé que, de repente, todo mundo, le dieron, este, posibilidades de entrar, entonces, van a encontrar videos, por muchos lados, solo, por favor, no se dejen engañar, no, hay, tanta actividad, paranormal, como les van a estar diciendo, en otras páginas, no es verdad, recuerden, que las, que el fenómeno, paranormal, no se da siempre, no es repetitivo, y no se puede, este, no se puede estudiar, no se puede investigar, se puede analizar, sí, se pueden hacer muchas cosas, pero no hay un horario, para los fantasmas, no salen a una era específica, no tienen horario, tiene muchas, muchas cosas que ver, entonces, no se dejen engañar, sale, dice, yo no soy fanático, de Harry Potter, por eso, jefe, tú no vas a participar, dice, Dianita, ya, ya vine, no sé de qué me perdí, pero yo, ah, listo, Dianita, ya entra, en la, en la, en la rifa, dice, Ara, yo soy fanática, de Dobby, dice, amanecimos, bien preguntones, dice, gracias, dice, y para que, y para los que somos fanáticos de efectos sin causa, pues, este, Pili, para los que solo son fanáticos de efectos sin causa, los espero jueves 10.30 de la noche, para la rifa de este, dice, Mari, yo quiero participar en lo del antifaz, ok, Carmencita, es el jueves 10.30 de la noche, ¿qué es esto? Catalina González, yo soy fanática de Harry Potter, gracias, Catalina, dice, de hueso colorado, dice Diana, this is Halloween, this is Halloween, Neti Bernal, dice, Pili Cordero, una playera con el logo de la página, estaría padre, dice, me encantan esas manitas huesudas, ay, si están bien bonitas, se las voy a enseñar, los fantasmas se toman vacaciones, dice, quiero esas cebillas de huesito, bueno, todo mundo, y están bien baratas, de verdad, el penal es tan deprimente, que ni los fantasmas se paran ahí, mira, esa frase te quedó muy bien ayer, jefe, entraste tarde al en vivo, porque está, ya comenté tu frase, la verdad es que me impactó lo que dijiste, y ya dije por qué, dice Diana, yo soy fanática de efectos sin causa, Harry Potter, Mar y la autopsia, espero en mis regalos, ok, no, dice Luz, hola, te estoy viendo desde Colombia, saludos a Colombia, muchísimas, muchísimas gracias, y a todos los que andan en Monterrey, vayan a carnitas, este, Tolo, por favor, miren, si van y dicen, oye, Marisala me recomendó estas carnitas, pues no les van a dar nada, ni les van a dar descuento, ni nada, pero, pues, van a saber que fueron, fueron por parte de efectos sin causa, así que, vayan a carnitas, Tolo, están, que se deshacen en la boca, vayan, coman, pueden comprar por kilos, por medios kilos, por taquitos, no nos pagan nada, somos fanáticos de carnitas, este, Tolo, Tolo, sí, ¿verdad? Y vayan, ahí, busquen carnitas Tolo Monterrey, y ayudemos a las pequeñas empresas a crecer, a que lleven, este, que se ganen su, 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 este, su lanita, y que, pues, ya se haga costumbre, ir por las carnitas a cada rato, así que, si van, y dicen, Marisela me recomendó, Toño les va a regalar, una tortilla con sal, vaya, y que te vaya muy bien, les van a dar más caro, muy bien, muy bien, pues los dejo ahora sí, porque aquí, ya es hora de irme a bañar, y de ir a cenar, entonces los veo, mañana jueves, mañana jueves, si todo va muy bien, thank you so much, Danesdan, I'm looking good, no hombre, yo creo que doy más miedo, cuando me quito todo el maquillaje, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? me encantó este maquillaje, me veo de la fregada, pero la boca siento que quedó muy paique, muy paique, y está muy sencilla, así que como les digo, con estos dos, con estos dos, inmediatamente, pueden hacer milagros, y, pues cómprense ahí en el súper, en las tiendas de a 13 pesos, o de esas que venden ahí, puras cochinaditas, bien baratas, estos transfers, que miren, la verdad es que sí, sí funcionan, sí funcionan, miren, para pasar un rato de diversión, dice, me encantó que me nombró, me fascina, efectos sin causa, lo franca y original, ay no, aquí, citilina, aquí citilina, o catalina, no sé cómo te llamas, aquí, lo más importante, para efectos sin causa, la verdad, y ustedes lo saben, la gente que nos sigue por muchos años, es, son ustedes, porque ustedes, sin ustedes, pues, qué estaríamos haciendo aquí, y les agradecemos, porque nos dan su tiempo, que es una de las cosas más valiosas, que tiene el ser humano, el que ustedes abran, cuando efectos sin causa, está transmitiendo, y nos regalen su tiempo, para nosotros, ese es el pago, que nosotros recibimos, por lo que nosotros hacemos, aquí, y lo único que hacemos es, buscar la verdad, del fenómeno paranormal, si existe, si hay una, de verdad, si hay comunicación, con estas energías, si podemos realmente, tener una comunicación inteligente, si podemos captar, a través de una fotografía, a través de un audio, actividad paranormal, de forma seria, y de forma precisa, y real, este, pues todos salimos ganando, y, efectos sin causa, pues tiene la, la fortuna, de contar con colaboradores, que andamos de repente, ahí regados, por algunas partes, y una servidora, pues, enamorada de esta página, ha podido hacer muchas, visitas, combinando lo, turístico, con el fenómeno paranormal, ya estoy checando, aparte que el sábado, vamos a, The Ancient Rameen, ya sé que por aquí, a una hora máximo, hay uno de los, este, castillos más, embrujados, de esta zona, entonces, vamos a ir también, si Dios permite, y, este, todo está bien, el clima está terrible, y, dicen que a lo mejor, la próxima semana, va a nevar, hoy amanecimos, a dos grados nada más, entonces, pues mucho depende también, del clima, ojalá el sábado, esté bien, y no nos vaya a llover, y vayan a querer cerrar, porque, yo voy a tardar, yo, en llegar a The Ancient Rameen, me va, me va a costar, como dos horas, y media, más o menos, entonces, dos horas y media de ida, dos horas y media de regreso, entonces, este, ojalá no esté lloviendo, porque si no, pues, se va a complicar, para, para este lugar, que nos permitan, entrar, porque van a ir, un montón de grupos, por eso quiero llegar temprano, y ser de las primeras, porque van a, ya, ya empecé, a ver que están confirmando, muchos grupos, que se dedican a hacer, precisamente, sesiones espiritistas, en muchos lugares, entonces, ya se están organizando, para ir todos juntos, para, para, de hecho, solo de tres a cuatro de la tarde, van a permitir hacer sesiones, esto significa, que lleves tus aparatos, que trates de, checar si hay, comunicación, con estas energías, solo de tres a cuatro, entonces, les soy honesta, yo quiero llegar, muy temprano, no quiero ir atrás, de otros grupos, quiero ser de las primeras, que entre, y sin hacer, ningún tipo de sesión, ni, este, ven a mí, tómame, y haz de mí, lo que quieras, nada, esas jaladas, no, es nada más, entrar, como lo vieron ayer, ustedes en el Topo Chico, entrar, enseñar, mostrar, seguramente, algún guía, nos va a ir diciendo, oiga, esta es la parte, más embrujada, y pues, ahí bajita la mano, preguntaremos, si hay alguna energía, que se custe, manifestarse, mientras estemos ahí, pero no vamos a sacar, nuestro, este, el aparato, el aparato que verifica, si hay energía de más, o algo así, porque, me imagino que, ya hay mucha afluencia, confirmando su asistencia, entonces, vamos a ir rapidito, este, hacer de los primeros, el tiempo que nos permitan estar ahí, y, posteriormente de eso, las siguientes semanas, estaremos yendo a, Londres, al mundo de, de Harry Potter, y también, a este, castillo, me parece que es, que es uno de los más embrujados, de la zona, noreste, de Inglaterra, sale, muchas gracias, y gracias Itilina, no te había visto por aquí, me imagino que, es, eres nueva, así que bienvenida, ojalá, todas nuestras, transmisiones te atrapen, y tú, eres muy importante para nosotros, con tolo las carnitas, dice, yo sigo, yo sigo esperando mi orden de ayer, dice Danés, el día 27 de este mes, celebramos en Guadalajara, la rodada de terror, en niños héroes, en el centro de Guadalajara, ay que padre, nosotros este sábado, fíjense, también por eso, quiero ir temprano, para que nos dé oportunidad, de salir de ahí, y llegar a Gloucester, que es, la ciudad principal, de este condado, que se llama Gloucestershire, en el sureste de Inglaterra, aquí vivimos, y quiero llegar, lo antes posible, a la ciudad, porque el sábado, es, el festival zombie, entonces, cada año, la gente se maquilla, como yo, se, se, se arreglan, y todo, y este año, la cárcel, que yo fui a visitar, el año pasado, va a abrir sus puertas, porque ahí va a haber un, como, zombie fest, obviamente van a cobrar, no vamos a ir, porque a mí no me gustan, esos lugares, donde, por sorpresa, te agarran, yo soy diabética, imagínense el susto, entonces, no voy a ir, pero, en la ciudad, en el centro de la ciudad, que ya muchos me conocen, porque siguen nuestras transmisiones, va a haber un, como, pequeño, este, parade, o sea, van a desfilar, todos los zombies, y entonces, es bien padre, porque la gente pareciera que no, pero sí, maquillan a los niños, y los papás, y las mamás, ahí van, y se hace una gran, 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 este, pues, fiesta, en el centro de la ciudad, y quiero ver si alcanzamos, a llegar, para ver si podemos, ver algo de este festival, que se hace cada año, de zombies, así que, pues, los que puedan ir el 27, a Guadalajara, a la Guadalajara, en la rodada, pues, para ver, cómo se, este, celebra, en cada estado, en cada país, esto de Halloween, o la celebración del día de muertos, que es tan importante para, por ejemplo, nosotros los mexicanos, gracias, Manny, buen descanso, y provecho, saludos al esposo, ay, qué bonito, Pili, andas por ahí, no, no quieres, no quieres, ay, hasta risa, me dan los que, pobrecitos, verdad, los que no tienen nada que hacer, como que nadie los quiere, y van de página en página, viendo a ver si, si alguien les hace caso, en el amor, ya se fue, ya se fue Pili, gracias Pili, besos y abrazos, dice, Citilina, bienvenida Citilina, ojalá te quedes con nosotros, de verdad, hay mucho que ver, mucho que visitar, no es por, no es por presumirles, pero vamos a Francia otra vez, vamos a Italia otra vez, este, y, pues, los países que se dejen, verdad, nada más que, hay que ahorrar un poquito, irnos, dice, serio, un castillo, un castillo, qué bien, dice, Marihuisas, Paquito, Paquito, cómo estás, dice, hola, voy a Toluca, muy bien, que tengas buen viaje, dice, la veo siempre, pero no me reporto, pero me gusta viajar con usted, ay, muchas gracias, muchas gracias, qué bueno que nos acompaña, ay, qué linda, estos son los mensajes, que hacen que uno, diga, sabes qué, vale la pena, aunque tengamos poquita gente, nuestros en vivos, la poquita gente, que se queda con nosotros, y platica, y comparte nuestras ideas, y opina de forma, este, sin ofender a nadie, sin, solo dando su opinión, sin tener que meterse con nadie, o enojarse, porque uno no piensa igual que el otro, nos motiva muchísimo, que es, así que si, Tilina, te agradezco de corazón, de verdad, que te quedes con nosotros, que viajes con nosotros, porque lo único que tienes que hacer es, ay, está transmitiendo efectos sin causa, y es gratis, no necesito pagar para un VIP, no necesito pagar dinero, para que otros viajen por mí, está sencillo de hacer el maquillaje, súper sencillo, Cris, súper sencillo, y saben que le da la, saben que es lo diferente, en este maquillaje, si ustedes lo pueden ver, son estas tres pequeñas rayas, que pareciera que dan, el efecto de que, la piel está arrugada, y eso, es uno de los efectos más rápidos, que ustedes pueden hacer, y miren, tan que sí, que se los voy a mostrar ahorita, si ustedes hacen, por ejemplo, esto, que es lo clásico, que hacemos con la Catrina, todo blanco, toda la cara blanca, y luego, hacen la forma, que ustedes quieran, de su parte negra, yo les aconsejo, que la hagan un poquito alta, aquí, y luego hacen ustedes, esta ceja, o sea, esta línea, que viene siendo la ceja, si ustedes tienen, Q-tips, o, tienen algún, como, como, como gomita, lo único que hacen, es que, hacen estas rayas igual, miren, yo, hagan de cuenta, voy a, voy a destrozar mi maquillaje, pero es para quien, quien quiera hacerlo, para que vean que, que fácil es, yo agarro, y digo, no, quiero otra arruga, entonces, yo lo que voy a hacer, es, poner, otra arruga aquí, otra arruga aquí, y lo hago, y lo que hago, para que parezca, como sombra, es, es, simplemente difuminar, miren, difumino, 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 miren, ahí está, pongo otra aquí, y ahí se ven, estas arrugas, claro, ahorita ya cuatro, has de decir, bueno, esta calavera, tiene como 85 años, no, pero esto es para que vean, que este efecto, es muy sencillo, y lo hicieron igual, con su lápiz, igual, con su mismo lápiz, y que hace esto, que miren, de lejos, ustedes se alejan, y da este efecto, como que la piel está arrugada, y lo mismo para acá, hacen su línea, y la difuminan, si no tienen una cosita, como esta, lo único que hacen, es que agarran un Q-tip, y difuminan la raya, entonces, esta raya, queda como una sombra, y es lo que le da, el efecto, de que su piel, está colgando, miren, igual, esto de la boca, es lo más sencillo, que se puedan imaginar, también, y parece un efecto, que se estuviera, ay, que se estuviera quebrando, la piel, entonces, lo único que tienen que hacer, es, agarrar de aquí arriba, y hacer como un petalito, de flor, miren, así, petalito de flor, lo rellenan, y dejan, así, estas rayitas, así, muy simples, que hacen, como si la piel, se estuviera quebrando, miren, y que espectacular queda, y lo único que ocuparon, fue, blanco, y negro, miren, y esta, esta pintura, que ocupé, la compré, bien barata, o sea, así como en las tiendas, de México, hay de, por ejemplo, lugares que cuestan, todo de 13, todo de 20, así, yo lo compré, por dos libras, cada uno, que vienen siendo, como 50 pesos, cada uno, y me funcionó, muy bien, esto que yo les puse, aquí, fue un extra, pero esto realmente, también me costó, como 50 pesos, y trae, este, estas cositas, que esto, se lo ponen así, y le ponen agua, y se pega, pero igual, si no lo quieren, y no lo necesitan, porque realmente, no lo necesitan, nada más, con blanco y negro, y miren, que padre, queda, la verdad, si, si se ve uno, así, medio, lúrias, pero con un maquillaje, barato, y súper sencillo, y si tienen dudas, de verdad, YouTube, es, una bendición, para los que no sabemos, o creíamos, que no teníamos, la habilidad, para, maquillarnos, miren, yo, no pensé, que yo pudiera hacer, estos maquillajes, y desde el año pasado, andamos andándolos, y estos, busquen, busquen, en esos lugares, que te venden, las, que si las pelucas, y los disfraces, seguramente, ahí van a encontrar, estos, que están increíbles, igual, muy, muy baratos, dice, bueno, pues ahí está, el maquillaje, Cris, dice, es que el 31, voy a vestirme, de media catrina, pues más fácil, si quieres, este, en la semana, nos, nos, hacemos una videollamada, y yo te digo, cómo maquillarte, dice, sí, yo llegué, dice Lili, yo llegué por invitación, y seguía una página, muy alta en audiencia, extraño los fantasmas de ellos, esos fantasmas, sí tenían horarios, y aquí con ustedes, ya me quedé, todo es muy serio, también se vale, que la gente le guste, las páginas, que son así, como, que tienen diario fantasmas, y tienen diario, este, y tienen diario, investigaciones, y cobran, pues se vale, pero a mí no me gustan, y tanto ellos, como nosotros, que abrimos una, un en vivo público, pues, corremos el riesgo, que nos critiquen, y nos juzguen, y yo siempre voy a defender, que el fenómeno, no se cobre, por qué, por qué les voy a cobrar, cuando la que va a ir a pasear, soy yo, o sea, yo voy a ir el sábado, quién va a estar, en la casa más, embrujada de Inglaterra, yo, obviamente voy a abrir, una sesión, para efectos sin causa, porque yo represento, efectos sin causa, pero quién va a estar ahí, percibiendo aromas, o espantándose, o toda loca, este, disfrutando el viaje, quién va a agarrar el avión, digo el avión, el camión, y va a ver todos esos paisajes hermosos, y va a llegar a esa villa, y me voy a tomar una sidrita, y me voy a comer un sándwich, y voy a pasar, y voy a ser testigo, de verdad, de uno, de uno de los lugares más icónicos, en cuanto al fenómeno paranormal, en Inglaterra, quién lo va a hacer, yo, por qué les voy a cobrar a ustedes, por qué les voy a cobrar a ustedes, 50, 100 pesos, porque me acompañen, cuando ustedes pueden ir conmigo gratis, eso es lo que siempre voy a pelear, aunque otras páginas se enojen, y no nos quieran, pero pues ni modo, y pues somos muy bendecidos, que en esta página, pues no comemos de esto, la verdad, nosotros tenemos, nuestros propios recursos, para poder viajar, y no viajamos tanto, y no salimos tanto, precisamente, porque pues sabemos, que el fenómeno, no se da todos los días, y se cansa de más, la gente se cansa, de ver pan con lo mismo, Lino, saludos desde Chile, Emi, desde Alemania, muchas gracias, Emi, tenemos mucha gente desde Alemania, gracias por vernos, de este lado del charco, y así queda para ti, padrísimo, gracias, lo intentaré, gracias Mari, por el mini tutorial, está muy sencillo, dice, uy que mello, dice Uriel, dice, y las manitas, sin el toque, más bello, dice, para ese día, me transformaré, en pescador de cabezas, la mitad de mi cara, será calavera, y la otra será, ya verán, ay pues por favor, suban fotos, suban fotos, para que veamos, sus maquillajes, dice Diana, yo no me lo pongo, porque me van a confundir, ay, bueno, igual a mí Diana, hace algunos años, me hicieron un maquillaje, profesional, y me decían, que parecía panda, si no les da, dormir a los ojos, todo es cuestión de actitud, así es, así que mañana, yo creo que voy a, mañana voy a transmitir, de bruja, a ver qué tal, a ver cómo me queda, entonces, por favor, yo sé que cada quien, hace con su vida, y con su dinero, lo que quiera, pero pues, gástenselo en ustedes, vayan a, vayan a, los de Monterrey, vayan a carnitas, tolo, a comer, unas deliciosas carnitas, miren, les dan unas salsas, ay, que yo nada más veo las fotos, y se me antoja, carnitas, tolo no nos paga nada, eh, lo hacemos por amor, a, y por apoyo, al, al microempresario, así que, vayan los de Monterrey, no de, y así pues ayudan, ayudan, contribuyen, a la gente, que le está echando ganas, por, por, por abrir un negocio, es carne muy, de muy buena calidad, y la verdad, es carnitas paranormales, carnitas paranormales, bueno, pues muy padre, muchísimas gracias, y ya nos vamos, porque si no, nos vamos a quedar tres nada más, dice Leti, una pregunta, ¿qué pasó con el chileno, que vive, creo, en España, y también ha participado aquí? Uy Leti, no me acuerdo, ah, el chileno, es este, Álvaro, Álvaro, ahí anda, él anda también, duro y dale, con sus, este, con sus investigaciones, Álvaro, Skipper, ahí tiene su página, si, si alguien le interesa, este, contacto, este, versus las investigaciones, Álvaro, es, él sí va muy seguido, a, allá en España, creo que vive en Madrid, y él, él va mucho a hospitales, desabandonados, y todo, y este, tiene participaciones en radio, Álvaro, Skipper, así búsquenlo, Álvaro, Skipper, y es chileno, pero vive en España, y él, tiene, de hecho, un grupo, y si ustedes son, también gente seria, que les gusta la seriedad del fenómeno, y que les gusta la sección en España, pues ahí pueden buscarlo, y este, y ver sus investigaciones, él siempre anda investigando, ese hombre vive, de, este, no cobra tampoco, eh, él es también investigador, que no cobra por sus investigaciones, este, lo que sí pide es mucho respeto al trabajo de él, y al, al trabajo que la gente comparte en su página, eso sí, entonces, él es muy cuidadoso de la gente que, acepta en su, en sus grupos, porque a él sí le gusta mucho la investigación, igual que a nosotros, seria, y gratuita, entonces, Álvaro Schipper, se llama Leti, por si quieren ir a, este, a saludarlo por allá, es buen amigo de la página, eh, y muy buen investigador en España, él hace muchísimas cosas, él tiene muchísimos aparatos, igual que Toño, y anda haciendo pruebas, y anda checando, y anda, este, compartiendo los resultados, así que, ahí los invito para que también lo visiten, dice, están bien ricos, y dicen que tiene receta paranormal, exacto, de Anita, eso fue lo que dicen, jejeje, dice, jefe, y Mari, cuando vaya a Monterrey, me llevan a esas carnitas, dice Leti, sí, Álvaro, yo, yo lo tenía, pero ya no me sale nada de él, ah, es que, creo que le, este, cambió la página, algo pasó con su página, y, y creo que tuvo que hacer una nueva, o algo así, entonces, búscalo como Álvaro Schipper, mandale un mensaje, y él creo que te manda el link, de su página nueva, así que, vámonos, porque aquí espantan, dice, yo también iré a Monterrey, un día de estos, no muy lejano, así que iré a probar esas carnitas, con sus salsas, ay, ya ni me digan, porque me estoy muriendo de hambre, jeje, ah, es que luego también Leti, si no, no, le hackearon la página, y luego, además, si de verdad, no eres muy participativa, si anda borrando a todos, ay, luego le agarra, luego agarra su berrinche, y borra un chorro de gente, siempre anda borrando a mucha gente, que, porque dice, pues, que no participan, o le dan like, no, no opinan, entonces, a lo mejor, si tú no eras muy activa, a lo mejor, si te tocó que te diera crán, crán el alacrán, hola Molly, ¿cómo estás? Entonces, este, oigan, yo siempre digo que nada más voy a transmitir media hora, hola Annie, así que bueno, ya vieron que está bien facilito de hacer este maquillaje, ya vieron cuál es el truco, así que practiquen, 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 solo dos colores, y también Lu dejó en el grupo de efectos en casa, uno bien bonito, que son así puntitos, y, y, y este, y guampiritos, así, este, murciélaguitos, hechos a mano, y se ven divinos, se ven, así, si quieren verse así todas feas, ocupen este, pues si quieren ver todas cute y lindas como Lu, ahí dejó las fotografías para que vean, es una belleza lo que su maquillaje que hizo, si vi que decía eso, ya sé por qué pues, dice, ay, yo creo que también a mí me borró, dice, mejor diga voy a transmitir sin tiempo, sí, Lili, ya no voy a decir que me, que, que nada más tantito y que rapidito, pero Toño y yo somos así, pero ¿sabes por qué nos quedamos? Porque pues la gente responde, o sea, somos como Vicente Fernández, nosotros nos vamos hasta que la gente deje de, 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 de comentar, en el caso de, de, de Chentes, me voy hasta que dejen de aplaudir, pues acá, cerramos sesión, hasta que, que nos quedamos con tres, pero sí, para nosotros es, es muy agradable estar platicando, y de repente obviamente la conversación se va a otros temas, y este, y yo sé que además mucha gente ahorita está trabajando, no se puede quedar, y, y pues así es, así nos toca, y por ejemplo yo ahorita ya me voy a ir a bañar, y me voy a quitar todo eso, entonces quiero dejar precedente, de que la primera vez que lo hice, y no salió tan mal, dice, Mari, gracias por el tutorial, el maquillaje me encantó, sí, sí, y voy a hacer otros, de verdad, me voy a animar, porque, miren, compré, tengo otros maquillajes del año pasado, me quedó todo este, y este, y tengo tiempo, y tengo ganas, entonces voy a hacer varios, y los vamos a estar subiendo a la página, para que vean, y si alguien tiene alguna duda del maquillaje, de verdad, este, fue así, así de rapidito, y si ustedes tienen una fiestecita, o salen con los hijos a, a, a ponerles, este, a, a pedir dulcecitos, pues miren, rápido, sencillo, y barato, lo único que hace la diferencia, es estas maravillosas líneas, que definen, y parece que uno está todo arrugado, así que, háganlo, 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 quiere un, quiere un trabajo nuevo, este ya no me gusta, bien de Anita, vamos a decretar que tengas un trabajo, nuevo, dice, en serio, pareces experta, no, 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 es la primera vez que hago un maquillaje así, y este, y le traigo ganas a otro, que es, así como, como unos botones, así que lo voy a hacer mañana, mañana, y mañana vamos a contar algunas historias, así que estén al pendiente, dice, Emi, ah, esa es la primera vez que te veo, ay Emi, y en qué fachas me viste, mañana, Emi, este, pero tú estás en Alemania, lo que pasa es que mañana para ti va a ser muy temprano, yo me levanto todos los jueves, o sea, ya para amanecer viernes, yo vivo aquí en Inglaterra, entonces me levanto a las tres y media de la mañana, tiempo de aquí de Inglaterra, me doy mi manita de tigre, y a las cuatro y media, tiempo de aquí, empiezo a transmitir, que es cinco y media de la mañana tuyas, este, y empiezo a transmitir mi noche de relatos, donde toda la gente nos platica sus experiencias del fenómeno paranormal, tenemos gente Emi, de Alemania, que es bien, bien solidaria con nosotros, y bueno, se levantan a, a levantar a los niños para la escuela, y mientras están levantando, y vistiendo, y dando a desayunar, nos están escuchando, en noche de relatos, este, pero cuando gustes Emi, de todas maneras, se quedan estos videos, y si no los puedes ver en vivo, porque tú llevas una hora de diferencia a nosotros, pues, aquí los dejamos, y puedes ver las repeticiones, dice, yo ocupo un disfraz de zombie para mi niño, ay, muchas gracias, muchas gracias Emi, muchas, muchas gracias, disfruto, amo estar con la gente, platicar, contarles nuestras experiencias, defender el fenómeno de capa y espada, y la mayoría de la gente que se queda aquí en esta página, es gente bien linda, gente bien comprometida con el fenómeno, y con nosotros, y, pues, después terminamos convirtiéndonos casi en amigos, aquí muy poca gente es grosera, muy poca gente, este, viene a insultar como ese chavo que, me dan hasta risa ya, a estas alturas, imagínate 53 años, y cree que me voy a ofender, porque dice, ay, te quiero ver desnudada, jajajaja, ay, ha de estar tan desesperado, que quiere ver a una señora de 53 años desnudarse, no mijo, te vas a morir del susto, dice, Molly, ya te tomé foto, bueno, ahí va para la foto, ay, gracias, dice mi compañera de trabajo, que es gringa, que le encanta tu maquillaje, oh, thank you, thank you, ten cuidado de no dejarlo como contador en cierre, oigan, sí, el año pasado hice uno de cierre muy padre, pero ahora me da flojera pegar el cierre otra vez, además lo hice el año pasado, ya tengo, hoy tengo que hacer muchos, este, otros que sean nuevos, que sean diferentes, dice, Emi, yo ya tengo arrugas, pues yo también, Emi, lo que pasa es que, pues se da uno su manita de gato y todo, y pues se ve uno más joven, pero no, bye, Chris, que te vaya muy bien, voy a tomar, voy a tomar café contigo, claro que sí, Emi, claro que sí, mariposas muy rápido, sí, y es que soy como de esas modeles japonesas, tin, 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 53, ay sí, pero tengo mentalidad como de 20, porque sí, soy medio inmadura, dice, mi padre me viene a visitar desde que falleció, y muchas personas más, ahí está Emi, ojalá, bueno, lamentablemente para ti es muy temprano, y a lo mejor tienes que trabajar y todo, pero nos encantaría, puedes dejarnos en este, tus relatos, y este, y nosotros aquí cada vez que alguien comenta un relato, somos muy respetuosos, y nos encanta escuchar historias de todos, de todos lados, de experiencias diferentes, porque después te das cuenta que tienes conexión con muchas personas, que de repente lo que crees que solo te pasaba a ti, termina pasándole a mucha gente, entonces es muy, muy padre estar en una comunidad donde no te juzgan, no te dicen que estás loco, este, puedes abiertamente expresar que viste un fantasma, que viste, que alguien te habló, que te visita gente sin miedo a que la gente te diga, ay, sabes qué, estás pero bien, loquita, ¿no? Porque mucho les ha pasado, aquí, eso es lo que tratamos de hacer los jueves en Noche de Relatos, tratar de compartir con ustedes sus experiencias, sus historias, y aprender, porque a lo mejor, finalmente cuando descubres que otras personas tienen las mismas experiencias, es como a veces hasta te liberas, o sientes como que, ay, ya pude decir lo que yo sentía, ya vi que hay gente que sí le pasa lo mismo, y te mueves, te mueves, ay, déjenme, es que estoy viendo que una quedó más así, bueno, es que fue la que les mostré, miren, entonces, bueno, muchas gracias, Emiáis, sí, ahorita, ahorita voy a tomarme yo foto, y voy a subir una, efecto sin causa, pero es muy, la base es blanca, esta es la pintura, mira, es cualquier, cualquier pintura, esta pintura no es nada cara, este money, yo la compré en Primark, obviamente en Primark, ya saben que todo es muy barato, y me costó dos libras, que son aproximadamente 50 pesos, y compré lo básico, el blanco y el negro, y nada más, y lo que debes de tener, pues es nada más, si no tienes esta gomita, pues con los cuters, mira, digo, con los Q-tips, perfectamente puedes hacer, puedes difuminar, yo ya la defumoní, difumine demasiado, y ya se está empezando a verla, mi face, pero, pero bueno, como ya, ya me voy a quitar el maquillaje, no importa, entonces, es un maquillaje muy sencillito, y miren, rapidito, para salir de la bronca, dice, mi hijo de 19 años, empezó a sentir lo mismo, esto también está muy padre, porque hemos tenido aquí familias, pero, que platican que los hijos, empiezan a sentir lo mismo, pero algunos hijos, les da miedo, y han bloqueado, esto, mucha gente dice, que estos dones, estas, estos, este, estas cosas especiales, que no todo el mundo tenemos, se pueden bloquear, no se pierden, o sea, hay gente que dice, yo no quiero ver fantasmas, yo no quiero hablar con muertos, pero lo hago, pero lo puedo bloquear, pero nunca se va a ir, simplemente lo bloqueas de tu mente, no lo desarrollas, y lo dejas pasar, pero, eso es lo que cuenta la gente, hay gente que, este, definitivamente dice, que por mucho que hace, pues, tiene esta comunicación, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante saber, que a veces los padres, pasan estos, este sentido tan especial, a los hijos, dice, Ani, Mari, me encanta verte, me transmites buenas, buenas energías, muchas gracias Ani, esa es la intención, esa es la intención, este, y, si puedes conseguir money, también, te voy a enseñar, si puedes conseguir, que no sé dónde quedó, por aquí, ah, mira, también yo conseguí ahí, en esas tiendas baratas, este, aquí hay una tienda, que se llama Poundland, que cuesta todo a una libra, esto, y esto lo compré el año pasado, y es el, látex líquido, entonces, este látex líquido, está bien padre, ay, a ver si no, ya se secó, porque no lo he abierto, desde el año pasado, si está medio sequito, pero mira, te lo voy a enseñar, este látex, ah, no, mira, este látex, tú te lo aplicas, líquido, y es una maravilla, y también me costó una libra, se seca, y luego lo cortas, o lo puedes cortar, o lo puedes maquillar, y te quedan unas cicatrices, o parte de la cara, muy, muy padre, y este también, me salió bien barato, así que, vayan a esas tiendas, así, baratonas, y de verdad, que si funcionan luego, los productos, o sea, obviamente, una pintura blanca, que quede así, extremadamente blanca, pues debe ser muy cara, pero aquí, si ustedes ponen una base, y esto, y luego, si les queda muy transparentoso, pues, cómprense una, una, este, esta también es barata, una sombra blanca, una sombra negra, y definen, definen algunas formitas, y ya, no gasten tanto, en maquillaje, de verdad, porque lo pueden hacer, de forma barata, de verdad, y hay unas, métanse a YouTube, como yo, yo, sin saber, dije, a ver, maquillaje de Jack, ¿no? o la noche, este pesadilla, antes de la Navidad, entonces, me aparecieron estos, había muchos, unos muy cañones, y dije, no hombre, en la vida, pero este, fue rapidito, sencillo, y me gustó, y dije, bueno, este sí, yo creo que puedo hacerlo, y miren, estos son los resultados, entonces, háganlo, nunca digan, ay no, yo no podría, porque se pueden sorprender, y a lo mejor, hasta, la comadre va y dice, ay comadre, te quedo re bueno el maquillaje, podrás maquillarme a mis 22 hijos, y ya se entretienen, todo un día maquillando, dice, ¿qué dice? dice, Gaby, si es verdad, aunque no los quieran verlos, miran, simplemente es muy, es imposible, y los fantasmitas se les presentan, y piden ayuda para irse, así es, dice, dime, porque ayer andaba en una tienda de dulces mexicanos, y tenían calaveritas de azúcar, y lo primero que pensé fue que, fue que estaban muy bonitas como para Mari, ay gracias Leti, yo el año pasado compré mis calaveritas de azúcar, una mexicana que vive aquí, una mexicana que fruta vendía, y calaveritas me las vendió, y tengo mis cuatro calaveritas en mi altar, entonces, muy padre, muy muy padre, a los que vivimos fuera de nuestro país, de repente si es bien lindo, y bien importante, hasta una calaverita de azúcar, aunque mucha gente no lo entienda, o diga, ay que exageración, pero si, yo hice mi pequeño altarcito, con unos chiles, con unos moles, las fotos de mis padres, de mis suegros, y mis perros, y este, y pues ahí le he estado poniendo lo que se puede, sobre todo la comida, porque pues tengo dos perritos, que luego andan haciendo ahí súper en mi altar, entonces la comida la voy a dejar hasta un día antes, la voy a poner en el altar, para que no vayan a agarrar a aquellos pensando que es su cena, entonces este, cualquier duda, pues avísenme, y ya saben que con mucho gusto, les ayudamos con el maquillaje, o con cualquier cosa, ya a mí lo voy, porque voy a cenar, voy a cenar, y me voy a bañar, nos vemos mañana, 10.30 de la noche, tiempo del centro de México, mi nombre es Marisela Baselismaki, y les agradezco muchísimo, el tiempo que me dieron para este en vivo, recuerden, los que son fanáticos de Harry Potter, dejar aquí, aquí, aquí en sus comentarios, yo soy fan de Harry Potter, para la rifa del pasaporte, y mañana, participen, participen, con mensajes, con historias, con llamadas, con todo lo que quieran, para el antifaz, que vamos a rifar, ¿sale? Muchísimas gracias, los quiero muchísimo, bye bye, besitos, adiós, ¿sale?